¡Suscríbete al canal! 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 La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. En el caso de los niños, los niños y los abiertos, los abiertos, los abiertos, los ancianos de India, los abiertos, los ancianos de la Transición. con los amigos, los arnaudados, los pepinos, los embajados, los primeros, los 10,000 francos, los 8,000 pesos. Nosotros nos decíamos que el sindicato de los indecis, los que nos están llevando a la vida. En el año 2023, los que nos han enviado, los comunidades de la Navidad. La 29 zambia que tu dodo Me organiza Noye pasken Pahinehi ha Tawi Gotu wadi Kota watahide Hani wadi Komno wadi Koko vigno Epijigo Epijigo Axida wadi Do 40 Kerte person Pe ini Ender un Tauden enen Komino teka Digime Yengi Den Hani wadi Kupu Ender un Kadi Allah wadi Organiza Deng koi Ette Depur Te koran Koko Kran Moské Awa Imam Bratigong Allah wadi Hepti Grand Seri Hepti Honorable Mamalamin Djalno Hepti Monsieur Jakariya Ministre Deguo Heu Heu Communite Lebu Foka Degu Degnyande Bet Tauta Eme Degnyande Ministre Biskikunghe Deguo Heu Kuno Akwa Allah wadi Hideno Wadi Bize Alano Ok Koordinasyon Wadi Bize Mw Million 30 Figone Alano Wada Wala Million Joy Mwede Million 30 La gente se ha convertido en un país, en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. El día de hoy, el gobierno de los hombres se han convertido en el gobierno. El gobierno de los hombres se han convertido en el gobierno de los hombres. que los ciudadanos son los ciudadanos, que los ciudadanos son los ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La señora Baird, la chierita y la gente, la gente no lo enseñará. Nosotros reciclamos y le decimos, y nos decimos el haji alsay el barrio, que nos señores del Islam y el relato que nos decimos es la razón de la manera de usar el Islam. La gente nos dañan y nos dañan. Eso nos hagan. El mensaje que nos decimos es como un mecho y nos dañan. La primera república democrática del siglo XII y el siglo XII y el siglo XII. La primera república democrática del siglo XII y el 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 siglo XII. La primera república democrática del siglo XII y el 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 siglo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . 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 La asociación de los resueltos de Gawal, los resueltos de Pita, de La Beche, de Timbu Madina y de Bantiné. Notamente las fábricas artesanas. En el caso de que se han representado, son representados aquí. M. Hamidouba y M. Fallouba. En el caso de que se han presentado, el profesor Omar Silla, el profesor Baritidjan y el profesor Omar Silla. En el caso de que se han presentado, se han presentado en el caso de que se han presentado. En el caso de que se han presentado, el profesor Baritidjan y el profesor Baritidjan y el profesor Baritidjan y el profesor Baritidjan. En el caso de que se han presentado, el profesor Baritidjan y el profesor Baritidjan y el profesor Baritidjan. Yo estoy en un estudio de la gente que se hace unеньter, y que me hagan un rol extraordinario. Yo quiero ser el doctor Amadouou de un discurso y en el consejo de la coordinación. Yo quiero estar con el doctor Pablo Rabudan, y que me hagan un coedidío. Yo quiero ser el doctor Amadouou de un discurso de la coordinación. El pueblo de la iglesia es el pueblo de la iglesia. La comunidad. que se nos acercan en toda la vida. Se nos acercan a la amistad y la relación de éducation con nosotros. Así que el director de las personas apoyan con los 10-11. Lo que nos acercan que soñó en un lado total del Senegal, No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El pueblo de la iglesia es un pueblo de la iglesia. que nos identifican en el Senegal que nos ayudan en casas, que nos ayudan en maestría, porque la verdad es el orden que nos ayudan en susajas aquí estamos aquí. Cuando solo asistemos, nos unos 10 años, entonces esto representa una nueva vida y nos tenemos más de lo que nos ayudan. Así que cuando nos ayudan con estas personas, Gracias por vernos. Nos dejanos, Y louvamos a los que usamos, los que nos ayudan a ganar a más barrios. Y es que a las cosas que nos ayudan a ganar. Digo, rendemos bien. La verdad, que no venimos a ganar a ganar. En el momento en que la gente se encuentra en la ciudad de Guelta no se encuentra en la ciudad de Guelta. Cuando uno hace una muria, se lewandó. Acabó como era un hombre que estaba buscando, ellos me gustaron una que me gustó, pero fue cariño. A mi padre cuando, me invitó a decirle el informe de que se nosotó porque estaba de nuevo. la comisión de los los está en el 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 como en el mundo. Los niños, los niños, los niños, los niños novenan. Entonces, cuando me metí el hermano, yo lo dije a mi casa, yo no tenía a mis hijos, yo no quería, yo no quería, yo no quería. Me refiero a mi casa. Pero cuando me metí la coordinación, yo tenía una coordinación, yo tenía una coordinación El Partido Enrique la 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 que se conoce a mí que está en este caso, a mí me ayuda a mí que me ayuda a mí que me ayudara a mí que me ayudara a mí. Cuando tú lo buscas, yo me llamo a mí que me ayudara a mí que me ayudara a mí. y las empresas sociales, las empresas que han participado en el trabajo de la comunidad, y la gente que ha realizado en el trabajo de la comunidad. La gente que ha realizado en el trabajo de las empresas de la comunidad, Cuando se le dio a un saludo, cuando se le dio a un saludo, yo le voy a ir a un saludo y me quedo. La gente se le dio a un saludo y me quedo en la coordinación. Cuando se le dio a un saludo y me quedo en la casa. cuando me vio tan ique digo qué no se lo me vio tan ique sonas en el vento me vio tan ique que hubo un pecado era y capito era muy raro y me vio tan ique hay un matriz también ahora como me vio tan ique por lo que soy a la mayor grandita a la mayor grandita gracias